...motos de alto octanaje para que el Escuadrón Verde pueda salir a capturar a los choros. Seis policías y tres grandes motos. ¿Y qué es lo que ofrece el señor López Aliaga? Él está ofreciendo 10.000 motos. Vamos a ver de dónde contrata a 30.000, 30.000 serenos. Él no piensa trabajar con la policía, él piensa trabajar con los serenos. Si esa, si alguien pusiese en ejecución una idea tan descabellada, ¿saben lo que sucedía? Dos cosas. Primero, que tendríamos jóvenes serenos de 20, 22, 23 años muertos todos los días. ¿Cómo se van a enfrentar los serenos a delincuentes avesados que tienen armas cuando los serenos no tienen armas? Y número dos, se va a desarrollar un nuevo mercado negro. Ya no solamente los celulares, sino que se van a comenzar a robar las motos. Ahora, pasando a otro tema que es importante y que quiero denunciar. En el plan de gobierno del señor López, no considera nada sobre el recojo de la basura. Claro, eso, ¿qué es lo que va a decir sobre eso? Digno Ambiental viene recogiendo la basura en el Centro Histórico, en Lima Cercado, hace 27 años, cobrando el doble y el triple que en otros distritos. Son 80 millones que se llevan limpios al año. Aparte, en los dos rellenos sanitarios, gana 40 millones al año adicionales. Sin embargo, sin embargo, el señor Ayala, ¿cuándo hizo algo? Si esto tiene 27 años. Y encima, la municipalidad tiene que asumir ahora 1.200 empleados de esa empresa. ¿Cómo sería su propuesta en basura? Vamos a cortar inmediatamente, el día 2, vamos a cortar, el 2 de enero, vamos a cortar lo que es este contrato con Innova. Porque los carros encima que utiliza Innova ya pertenecen a la municipalidad. Todo el personal, los 1.200 personas que han tenido trabajando Innova, han sido pasados a la municipalidad por orden judicial. Es decir, Innova, ¿cuánto ha ganado? Esto tiene que tener una investigación detallada. Todos los alcaldes que han renovado, que han hecho la ordena con Innova, los regidores que han permitido esto, entre ellos usted, señor López, también vamos a investigarlo. Porque no es posible que esto se haya robado de manera tan descarada durante tantos años en Lima. Muchas gracias. ¡No hayочку, loses, omar! ¡Un reino de seguridad! ¡Un reino de seguridad! ¡Un reino de seguridad! Hay que permitir la corte, empeño y el hijo loco a nakne aliviando un jurídico a nakne la represión ¿Cómo se pone a lo que pone speed el jurídico a Parkinson y el hijo es 10.000 ¡márquedamos a kenne ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! 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 ¡Suscríbete!